de los cinco países, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del SNI y consultor nacional e internacional en temas de planeación territorial y políticas públicas, destacando Banco Interamericano de Desarrollo, Fundación QLED, la Fundación Ebert, el ONU Habitat y Banco Unidad. Y este es un dato muy relevante, son los perfiles de ellos, por derecho propio y por trayectoria, también son muy influyentes. Han llevado su trabajo no solamente al debate teórico y académico, sino también al plano práctico en los congresos y en los gobiernos. Por eso destaco que de 2006 a 2016 fue promotor de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de México, y coordinó los trabajos para el Congreso Mexicano entre 2010 y 2014 a través de la Mesa Interparlamentaria para la Reforma Metropolitana. Alfonso Cis, tan amable, el de uso de la palabra. Muchísimas gracias. Muy gentil, Dante, muy gentil, Alejandro, en invitarme nuevamente a conversar con ustedes. Lo que preparé probablemente tiende a pasarme los 15 minutos. Voy a agradecer que, cuando me quede un minuto, Alejandro, me parece una señal para cerrar. Lo que preparé pretende llamar la atención desde la perspectiva de la información dura que tenemos en este país sobre el fenómeno espacial, y lo que yo denomino una situación ya muy crítica que enfrenta el territorio nacional, particularmente desde la perspectiva de las ciudades y las micrófonas. En esta primera lámina quisiera poner a su consideración algunos datos básicos. México se ha vuelto un país eminentemente urbano y prácticamente metropolitano. Nueve de cada diez pesos del producto se genera en las ciudades de manera directa o indirecta. El 77% de los mexicanos vivimos en un sistema urbano de 380 y tantas ciudades, que esto varía de tiempo en tiempo, porque van agregándose nuevos espacios que son considerados como urbanos. La buena noticia es que por ahí del 2050 alcanzará México, probablemente su plena madurez demográfica, seremos más o menos 150 millones de mexicanos, pero tomemos en cuenta algo que es fundamental. 80 y tantos por ciento de esta población va a ser urbana. Todo el crecimiento mexicano va a ser urbano. Y más, mucho más de la mitad va a ser población pobre si no cambian las políticas públicas. Entonces vamos a tener unas periferias de las periferias, de las periferias urbanas, aupérrimas, en condiciones de riesgo, con todas las desventajas para una cantidad de mexicanos. México no está creciendo. Y desde los años 80 hasta hoy, prácticamente las regiones, los municipios de alta y muy alta marginación, son los mismos. Entonces uno se pregunta dónde está la política social. Si el municipio, si Metlatónoc o cualquier otro municipio en alguno de los estados de la República, hace 30 años que decimos que es paupérrimo, ¿por qué sigue siendo paupérrimo cuantos cientos de miles de millones de pesos se han inyectado a través de la política pública? Adelante, por favor. Las políticas territoriales en México no operan con concierto de ninguna naturaleza. El gobierno federal está pasmado desde hace 30 años con el tema territorial, no sabe qué hacer con el territorio. Los gobiernos municipales han perdido capacidades. Los gobiernos estatales están como en medio del sándwich, sin saber exactamente qué hacer, porque no hay línea federal, pero tampoco hay apoyo local. El resultado es que nuestras ciudades crecen sin concierto. Algo que me preocupa mucho es que en este gobierno la intención directa, dicha, o que corresponde a la nueva Sedat, en aquel momento cuando la CIA, es que hay que controlar al municipio, hay que quitarle facultades. En lugar de ser lo contrario, salvemos al municipio, que es la fuente fundamental del desarrollo de la ciudad, démosle recursos, démosle capacidades. No, no le damos dinero, le echamos todo el 115, buena parte de la Ley General de Haciendo Terminos Humanos, y luego le reclamamos que hay corrupción, que los usos de ruedas se cambian, y este tipo de cuestiones. Otro tema central, lo hemos logrado que haya a largo plazo. No hay político en este país que le interese hacer algo que a los 25 años va a dar respuesta. Por ejemplo, el cambio del sistema de movilidad. ¿Cuándo vamos a dejar el coche y decir dentro de 25 años México o esta ciudad va a moverse en metrobús, va a moverse en transporte masivo, la gente va a poder caminar, etcétera, etcétera, porque vamos a hacer todas estas acciones. Y empieza un gobierno y lo continúa otro y otro. Eso no existe en México. O sea, los dos o tres casos muy particulares prácticamente no existen. Otra cuestión que me preocupa muchísimo es la participación. No hay manera de que un problema social urbano se resuelva si no es con la gente. No es para la gente. No se debe gobernar solo para. Se debe gobernar con la gente. Por una simple razón, el Estado mexicano se hizo chiquitito. No tiene recursos, no tiene legitimidad, casi ya no tiene mucho de lo que tuvo en los años todavía 70. Y el problema es que toma posesión el gobierno y cree que lo sabe todo y trata de resolver problemas en lugar de sentarse con los actores sociales que tienen experiencia, dinero, compromiso, condiciones para trabajar conjuntamente desde una perspectiva de gobernanza. La coordinación no está funcionando ni a nivel interestatal ni a nivel intergubernamental. Entre los tres poderes tenemos un grave problema. El sistema de clareación funciona tan mal como voy a mostrar, que permite que el Poder Judicial siempre le dé la razón al desarrollador, aunque esté cometiendo errores graves, como voy a mostrar en algunos casos que son realmente preocupantes. Bueno, el resultado de esta primera idea muy básica es que vivimos un territorio insustentable, desordenado, con condiciones cada vez más precarias para buena parte de los mexicanos. Adelante. Esta gráfica muestra una tendencia muy clara, un primer reto. Nuestras ciudades están creciendo de manera expansiva, sin ningún control. Y esta gráfica lo que muestra es cómo crece el área urbana en verde, cómo crece el número de automóviles en color naranja y cómo crece la población en color azul. Vemos que tenemos una población que crece promedio nacional por el 1 o un poquito más por ciento, una economía que apenas alcanza el 2%, pero la tasa de crecimiento de los vehículos y de la expansión de las ciudades es extraordinariamente grande. ¿Qué significa que una ciudad crezca a saltos? Bueno, significa costos altísimos para la gente y costos altísimos para los gobiernos municipales desde toda perspectiva. Adelante. Este caso me parece que es central. Por favor, les pido que lo guarden en su mente porque se va a quedar la presentación. Pero cuando yo hice el estudio en la zona metropolitana de Mérida, me asusté cuando le pido al gobierno local, estatal, municipales y a la Canadévi, la Cámara Nacional de Desarrollo de la Vivienda, todos los proyectos que se tienen previstos en ese momento, 2014. Suman casi 16 mil hectáreas que están en todas esas manchitas rojas en la región metropolitana de Mérida, hasta Progreso. Pero luego analizamos y le preguntamos a la ciudad a través de la demografía, de la actividad económica, de la densidad, cuánto suelo nuevo necesitas de aquí al 2040. Y la ciudad no responde con esta información que es perfectamente comprobable, que apenas requiere entre 176 por año a 328 hectáreas por año. Es decir, del orden de 250 hectáreas por año. En ese momento ya había 15 mil y tantas hectáreas listas para ser desarrolladas. ¿Qué estamos haciendo? Hay una ruptura de pensamiento en lo ambiental. El propio mercado inmobiliario se está metiendo en un lío muy grave. Y este caso está aquí evidenciado y no agrego en las hectáreas vacías dentro de la ciudad las 80 y tantas mil viviendas que en ese momento estaban a punto de entregarse o de ocuparse. Eso está ocurriendo en prácticamente todas las ciudades. Hay una ruptura total entre la planificación desde una perspectiva estatal frente a las acciones de los mercados. Este es el caso de conjuntos de vivienda social. Hice un estudio para el infonabil de 36 conjuntos habitacionales a nivel de detalle. Fueron más de 10 mil encuestas las que aplicamos con equipos de todas las universidades en 16 estados y 20 y tantas ciudades. Vean las formas que tienen los conjuntos, vean los datos que hay ahí. Tenemos más de 5 millones de viviendas desocupadas, tenemos más de 500 mil vandalizadas, y ahora el nuevo fenómeno, que ya no lo anoto acá, que estamos analizándolo, es el de la invasión de las viviendas que se abandonan. Es un nuevo fenómeno que ya está llegando. Y lo que más me duele es que lo que pudo haber sido una política extraordinaria para ordenar la ciudad, que es la política social de vivienda, que nace con Fox en el año 2000, se ha convertido en un dolor de cabeza para todos. Adelante. Esta es mi síntesis de la política de vivienda social. Por una parte, tenemos a más del 60% de los mexicanos que no hay quien les ofrezca una vivienda o un bloque habitacional legal. Pero fíjense lo que esto significa. Infonavit, Foviste, aportan más o menos un 30% de la necesidad de vivienda. Más o menos un 15% se lo resuelve solo, porque tenemos dinero suficiente para construir y comprar una casa. El resto, los más pobres, de dos a cuatro salarios mínimos, o de cuatro para abajo, mejor dicho, no tienen una sola oferta de un lote que una empresa o el gobierno les ofrezca en algún lugar bien localizado. Es decir, el problema es de los más pobres. ¿Qué estamos haciendo con los más pobres? Prácticamente nada. Y la vivienda que estamos construyendo, cada vez es más pequeña, cada vez es más lejana, el costo de transporte es tan alto que la gente abandona la vivienda. Entonces estamos ya en un círculo vicioso que debemos enfrentar ya. Adelante. Este dato, puse esto porque acabo de terminar un análisis del Sistema Nacional de Información sobre Vivienda Social en México. Nada más vean este dato. De 2006 a 2017, en este país se construyeron 61 mil conjuntos de vivienda social, 4.7 millones de viviendas en apenas 11 años, y la mayoría de ellas mal localizadas en el entorno de las ciudades. Que esa es para mí la palabra clave. Por favor. Un segundo gran, un tercer gran tema es el de la movilidad. Vean la gráfica con la flechita azul, estamos hablando de una tasa de crecimiento del 7.5% en la zona metropolitana del Valle de México y de 6.8% crecimiento de los vehículos cada año en el país. Nos estamos llenando de coches. Ya prácticamente todas las ciudades mexicanas tienen problemas en buena parte de sus corredores. Ya la hora pico, se dio a periodos, pico de muchas horas. Pero no nos damos cuenta de algo. ¿Qué pasa cuando una ciudad representa 9 de cada 10 pesos del Producto Interno Bruto? ¿Qué pasa cuando esa ciudad, si fuera una fábrica, no funciona? Cuando su gente llega cansada del trabajo, cuando hay cada vez más molestia social y problemas psicológicos por estar en el tránsito, cuando lo que crece y todo el dinero público va para incentivar el coche, y no tenemos un apoyo serio ni para el transporte masivo ni para que la gente camine y menos para que utilice, por ejemplo, una bicicleta. Ese es un tema realmente dramático a donde estamos llegando porque en unos cuantos años esta ciudad, como zona metropolitana, está creciendo del orden de 200 a 300 mil nuevos vehículos por año. Yo me imagino ese, digo, que es una locura. Cada cuatro años un millón de nuevos vehículos. Es saldo entre los que se mueren y los que nacen, ¿no? Los nuevos y los que se van de chatar. Adelante, por favor. Este es el problema institucional. Tenemos muchos sistemas de planeación, pero muy convenientes para que no se lleven entre ellos. La pregunta, ¿cuál es el bueno? ¿Cuál es el plan bueno? Si yo tengo que hacer, como alcalde, plan municipal de desarrollo, plan municipal de ordenamiento ecológico del territorio, plan municipal de desarrollo urbano, y ahora seguramente el plan municipal para el cambio climático, para la movilidad sustentable. Cuando yo como desarrollador veo que el plan municipal de desarrollo no está perfectamente alineado con el otro, pues voy ante uno, si me da la razón a lo que yo pida. Esto ha sido muy conveniente en los últimos 25 años. Pelear, estamos peleando desde hace muchos años por tener un plan integral único, que sería una estupenda propuesta legislativa para cambiar la Ley General de Asentamientos Humanos, la LEGEPA y la Ley General de Planeación, y tener un plan único, un plan nacional único, un plan estatal único, un plan municipal único, que garantice congruencia, porque este fenómeno es el que nos está creando un problema muy serio a la hora de tomar decisiones, sobre todo de uso del suelo. Adelante. ¿Qué me parece que es lo que está fallando y hacia dónde deberíamos de ir? A mí me parece que en el caso del manejo del territorio necesitamos recuperar la esencia de lo público. Lo que hemos vivido es un Estado que le ha cedido a los mercados, le ha entregado particularmente al mercado constructor, al inmobiliario y al financiero, las decisiones sobre el desarrollo de las ciudades. Y sobre el desarrollo, o mejor dicho, la explotación y sobreexplotación del territorio. Las leyes mineras de hidrocarburos, por ejemplo, que fueron aprobadas recientemente, le dan prioridad a la empresa minera por encima de las comunidades. ¿Por qué? Porque primero es el negocio. Y aquí no estamos hablando de desarrollo nacional, estamos hablando de negocios totalmente directos empresariales y además, en muchos casos, de empresas internacionales. Necesitamos recuperar entonces, desde mi perspectiva, desde la política, la condición de ciudadanía. Nos hemos convertido en clientes del gobierno. Hay ejemplos graves de lo que está pasando. Yo leo, por ejemplo, en mi Estado, Estado de México, cuando estaba en Rubía de Ávila, el Estado mejor comunicado del país. Sí, nada más que yo decía, a ver, tengo que ir a dar una conferencia a Puebla, alumnos de la maestría, por favor nos vemos en Puebla el lunes, voy a dar una conferencia. No llegaron. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no llegaron? Es que los primeros chicos la liberaron, no teníamos para pagar la autocrisia. Y claro, yo pagué más de mil o mil doscientos pesos para ir de Toluca a Puebla. ¿Eso está bien comunicado? Yo creo que no. Creo que el asunto anda mal. Ando anda mal ahí. Necesitamos una sociedad diferente, más preparada, más organizada. No veo proyectos en los partidos, en buena parte de los partidos políticos, de participación efectiva de la sociedad en las comunidades, para que puedan tomar decisiones diferentes con sus gobiernos. Yo hablo mucho de la corresponsabilidad en la toma de decisiones en cada una de las ciudades, porque es ahí donde se pueden resolver problemas que son fundamentales, de equipamientos, de empleo, de ordenamiento, de sanidad, de regreso un poco a las mejores condiciones ambientales. Adelante. Me parece que reestructurar nuestro gobierno ya se vuelve fundamental. Primero, un gobierno que sea menos vertical y autoritario, como todavía lo tenemos, sin la menor duda, frente a una situación de gobierno más en red, más horizontal, que tiene que ver con la gobernanza, lo que yo llamo gobernanza de base territorial, a partir de los espacios, de los barrios, de las colonias, de las comunidades, de las ciudades, de los municipios, es que se puede reconstruir la relación del gobierno con la sociedad. Tiene que ser mucho más responsable de lo público y menos empresario. Tenemos gobiernos que defienden todos los negocios, venden terrenos que son del Estado, en lugar de generar más espacio público, de resolver los problemas de las comunidades, y esto lo estamos viendo en una gran cantidad de municipios del país. Y por eso necesitamos replantear esta relación para que esté más estructurado por la sociedad. Creo que esta es la última, es la última lámina. A mí me preocupa que nuestro territorio está ya sufriendo de una condición de extractivismo profunda en la minería, en la ganadería, en lo forestal, en lo urbano, en el turismo. Nos estamos comiendo los manglares, nos estamos comiendo las primeras lunas de la playa, nos están agrediendo más fuerte los ciclones, y esto es producto de nuestra torpeza, de la falta de un criterio territorial de desarrollo. La atención a los fenómenos sociales y territoriales requiere de una reforma. Un paso importante ya se dio con la nueva Ley General de Asentamientos Humanos que logramos, después de 12, 14 años, estar peleando año con año, pero requiere de otro impulso. Creo que el movimiento ciudadano podría ser fundamental para este nuevo impulso. La gobernanza territorial, me parece que, como lo han planteado autores, muy relevantes, sobre todo prácticos de la política en varios lugares del mundo, sobre todo en Europa, en América Latina, es el nuevo camino para poder gobernar con la gente. Es una especie de nuevo arte. ¿Cómo hago yo como alcalde para sentarme con todos los actores sociales, comprometerme y comprometerlos para cambiar la forma de manejo de la basura, para cambiar la forma de movilidad o para comprometer que las nuevas viviendas sean dentro de la ciudad y no lejanas? ¿Cómo le hago? Tengo que trabajar con ellos. El problema es que no trabajamos con ellos. El gobierno no trabaja con ellos. Y esto implica, me parece, una participación social corresponsable. Yo me comprometo, yo firmo como desarrollador, tú alcalde firmas como alcalde, gobierno federal, gobierno estatal, ahora vamos a trabajar. Y cada uno tiene que cumplir su parte. Eso me parece, sería un tanto atoroso. Y finalmente, crear algunas estructuras institucionales frente a una administración pública que a mi juicio ya dio de sí, por lo menos el tema urbano, muy claramente hace unos años. Los implanes, por ejemplo, los institutos municipales de planeación, los buenos, que son muy poquitos, pero los buenos funcionan de maravilla. Y ahí yo he evidenciado claramente cómo la posibilidad de un cambio de mediano o largo plazo sí se logra cuando hay ciudadanos y gobierno trabajando juntos con ideas claras y con visiones de largo plazo. La siguiente pregunta fue la última. Muy bien. Eso es lo que quería poner en su consideración. Espero que haya debatido. Muchas gracias al doctor Ida Cheta, Alfonso. Gracias. Habrá una contraréplica porque si alguna cosa se nos escapó. Vamos al siguiente conferencista, Leonardo Curcio. Leonardo Curcio es licenciado y maestro en Sociología Política por la Universidad de Provenza, Francia, estudios que realizó como becario del gobierno francés. Es doctor en Historia por la Universidad de Valencia, España. Su desempeño profesional abarca tres campos, que combina muy bien, el periodismo, la cátedra y la investigación científica. En el ámbito científico y académico, es investigador titular B de la UNAM e investigador nacional de la SNI. Es autor de nueve libros, co-autor de 40 artículos más y ha escrito diversos artículos científicos. Entre los seos editoriales que han publicado su obra están las universidades de California, Pittsburgh, Michigan, Valencia, UNAM, GUAM, Australia, National University, Oxford University Press, Brooklyn Institution, entre otras. Su título más reciente, que les denomiendo ampliamente, es Orgullo y Prejuicios, Reputación e Imagen de México. Actualmente, el doctor Curcio es conductor del noticiario Así Amanece en ADN 40 y de Leonardo Curcio en Fórmula, así como el del programa Incursionando en el Canal del Congreso. Es miembro del Consejo Consultivo y articulista del Universal, es comentarista del programa Canal 11, Primer Plano, ha sido galardonado por el presidente de Italia con el premio Italia del Mundo 2007 y la revista Líderes Mexicanos ha reconocido su trayectoria y lo coloca entre los 300 líderes más influyentes de México. Leonardo, por favor. Gracias, doctor Chanona. Dante, muchas gracias por la invitación. Gerardo, Yadina, doctor Iracheta, un placer estar esta mañana aquí. Pero me ha pedido el doctor Chanona que desahue con ustedes un tema nada complicado al lado de lo que trató Iracheta, o sea que lo tengo tranquilo y es como han venido evolucionando los medios en los últimos tiempos. Vale la pena efectivamente darse una, digamos, empapada de lo que son las grandes tendencias globales y por supuesto las particularidades de México. No es exactamente igual lo que ocurre en el mundo, México tiene sus particularidades, pero en términos generales nos movemos ciertamente con las grandes tendencias globales. ¿Cuál es la primera que les pido que retengamos como gran asunto? Pues que tengamos un cambio tecnológico que ha cambiado completamente dos cosas que para nosotros eran absolutamente fundamentales. Una, el ciclo informativo y otra, el modelo de negocios. Durante muchísimos años los medios de comunicación se garantizaban tener corresponsales, reporteros, acceso a los bancos de datos, etcétera, que les permitía no solamente transmitir la noticia cuando el presidente de los Estados Unidos hablaba o cuando había una conferencia de prensa en la NASA o en Moscú el Papa hablaba o hablaba el presidente. Es decir, la posibilidad de transmitir lo que ocurría, reportar lo que ocurría era un privilegio de los medios, presentarlo de una manera determinada era un privilegio de los medios y contextualizar con un archivo, biblioteca, audioteca, lo que ustedes quieran era un elemento que le daba una fortaleza enorme a los medios de comunicación. Hoy en día cualquiera de nosotros tiene no solamente acceso directo e inmediato a lo que están en un momento determinado planteando los actores, que puede decir si es tu interés ver lo que está diciendo el Papa en directo y lo puedes ver a través de su Twitter, a través de su Periscope, igual que cualquier reportero de Reforma en el país, New York Times o cualquier otro. Y tienes un acceso potencial a la base de datos contextual, por eso nos hemos vuelto tan terriblemente aburridos en los medios de comunicación porque todo el mundo recurre a Wikipedia y finalmente todo el mundo dice lo mismo, si ustedes lo vieron, por ejemplo, ahora que tuvimos que contextualizar los nombramientos del próximo secretario de Marina, del próximo secretario de Defensa, todo el mundo dijo lo mismo. Yo a un redactor le digo, quite por lo menos el aburrido, o sea, para que crezca que nosotros le agregamos algo, ¿no? Es decir, es exactamente lo mismo que tiene cualquiera de ustedes en su teléfono, por tanto, tenemos un ciclo informativo que nos ha movido, hemos perdido centralidad y por tanto, tenemos la amenaza incluso de que un autóma nos sustituyó, para decir lo que usted dice, podríamos tener un robot que graba efectivamente el tema, una buena parte de los full tracks que salen en televisión, de los reportajes contextuales que aparecen en los medios son exactamente lo adivinaron ustedes, cuatro golpes de internet y un par de copy-paste, antes tenías todo un proceso de elaboración, de trabajo del ciclo informativo, el modelo de negocios cambia y cambia fatalmente porque esto va a tener implicaciones en la relación de los medios con el poder porque antes un periódico garantizaba que había un grupo importante de personas por hablar de periódicos pues la tele daba por sentado que su centralidad iba a durar todavía muchísimos años, tenemos a Potter, tenemos a Sartori todavía disertando sobre los efectos de la televisión en la democracia porque damos por hecho que se iba a quedar ahí muchos años, hoy se está diluyendo, pero regreso a los periódicos que había gente que estaba dispuesta a sacar de su cartera un dólar y decir yo estoy dispuesto a pagar un dólar por recibir la información que me da el New York Times o estoy dispuesto a pagar 10 pesos por pagar por la información que me da Excelsior o 50 pesos por comprar proceso, hoy la gente te dice yo pagar por eso pero ni en sueños, porque voy a pagar si lo puedo leer en mi plataforma, en mi teléfono y esto por supuesto a los medios nos lleva a plantearse el tema profundamente prosaico de qué vivimos, o sea, si no hay suscriptores que quieran pagar por ese contenido la televisión abierta pues se ha abierto de tal manera que hoy los anuncios y la forma en que las grandes empresas se comunican con sus audiencias lo pueden hacer de manera directa, las grandes marcas te dicen oye, pues bien por ti que tienes esas audiencias pero yo me puedo comunicar con mis audiencias de manera directa, ¿no? En la página de Nike que dice en mi página de Facebook puedo tener una conversación con la gente a la que le interesan mis productos y hablar de alpinismo y hablar de lo que tenga que hablar y al mismo tiempo decirle mi último producto deportivo es este y por tanto yo no necesito salir en el programa de Gerardo ni en el de Yadira ni en el de Nadir para anunciarme, o sea, yo puedo tener un contacto directo nada más estoy en conversación permanente, los conozco bien mis cuentas me las dan perfectamente alimentadas y sé vamos a estar con estos algoritmos hasta donde compran cuando compran es más el impulso de ventas se los doy directamente y se los llevo a la casa pero no voy a hablar de todo el modelo de negocio y de ventas simplemente la gran transformación que para nosotros plantea esto pues si te reconvierte el modelo de negocio de una manera dramática y por tanto los medios nos preguntamos pues de qué vamos a vivir si ya no tienes los ingresos tradicionales que te permitían tener o hacer un periodismo independiente ahora tienes pues dos caminos fundamentales o te acercas con el poder público y le dices yo tendría que vivir entre otras cosas del dinero que tú me das que es un modelo en México ampliamente explorado ahora está tambaleándose en el caso de lo que ha dicho el próximo presidente garantizar que un flujo importante del dinero que entra a los medios entre por la vía del gobierno o bien lo que han hecho la mayoría de los medios es decir como esa es una línea de negocio que tengo me dedico a varias más quiero no revelar aquí nada que le resulte profundamente incómodo pero decir oye yo tengo cinco líneas de negocios me dedico a pues la televisión restringida generación de contenidos tengo un canal abierto donde doy noticias tengo un banco tengo un negocio financiero y tu relación con el gobierno puede ser tan sencilla como decir oye yo sé que en la tele no te puedes anunciar porque hay un compromiso público no vas a estar más en eso pero en el resto de los negocios estamos o no estamos y bueno a partir de un entendimiento en otros negocios que pueden ser artes gráficas desarrollos inmobiliarios etcétera tú puedes ir desarrollando un modelo de subsistente como que haces lo que uno quiera mientras más abierto el abanico menos se nota pero hay mil puntos o sea porque nos tenemos que pelear si nos podemos entender y tú lo que haces es reducir tu negocio mediático si yo tengo minas tengo bancos todo lo demás yo puedo tener una relación con el gobierno con tres reguladores diferentes y te diré yo a cambio de buen trato o de no meterme demasiado contigo pues tengo tu buena voluntad en este tema no necesariamente el punto o sea no se explica el negocio per se sino que es un elemento más que acompaña el conjunto de la estrategia general de los grupos no es solo un tema no más por tanto como digo espero que nadie se sienta digamos golpeado por esta realidad que si es un poco crudo deberíamos en buena roca mantener una cierta autonomía hoy las relaciones con el gobierno pasan cada vez más se lo pueden preguntar a Carlos en una generación han pasado a ser un banco medianito y desplazaron hasta City Banamex están en segundo lugar buenas relaciones para desarrollar infraestructura es decir yo no me enfermo el hígado con usted diga lo que quiera y haga lo que quiera si me autoriza que los créditos vayan a las obras de infraestructura o a los temas ustedes y yo vamos a entender de maravilla por tanto el modelo de negocio se transforma brutalmente y no digo que los medios nos convirtamos porque no es totalmente así como una especie de agencia de relaciones públicas pero tampoco se crean que anda tan diferente pero no lo digan fuera porque los negaré ampliamente no se aceptan preguntas sobre el particular como cambia brutalmente el modelo de negocio tienes también un cambio en la atomización de la agenda que eso también te da una realidad diferente hoy la mayor parte voy muy rápido porque creo que ya estoy agotando el tiempo hoy tenemos audiencias potencialmente interesadas pero realmente desatentas o sea la gente te dice ¿está usted interesado? no interesadísima oiga y que hay una bronca en Italia porque salieron del rango del presupuesto y la Unión Europea le salió la tarjeta eso es un tema muy importante le dices oiga y aparte de eso ¿qué opina? bueno mucho más no ¿qué quiere decir esto? que estamos en principio interesados pero profundamente desatentados esto nos pasa a todos no es un asunto que debamos decir en voz más baja si uno es les llaman foro verde y foro rojo algunos teóricos foro verde en algo es que te preguntan oiga ¿y usted qué opina? ¿van a correr al entrenador del Real Madrid? porque ya ven que está de capa caída si no te interesa el fútbol si oí ahí que le estaba yendo mal pero si le pregunto ¿a usted le gusta el fútbol? mucho ¿está interesada en la alineación del Madrid? le digo ¿debe alinear a Marcelo? no a Hebrada a Marcelo el lateral o no me va a decir usted pues mire he oído que hay broncas en el Madrid y todo lo demás pero no tengo una opinión clara o sea no puedo profundizar en un tema y a la mayor parte de nuestras audiencias les pasa eso fíjense a los mexicanos a nuestros compatriotas Alejandro Moreno ayer hizo un ejercicio fantástico le deberíamos leer el premio nacional de periodismo todo se usó y hablar del aeropuerto este tema que nos planteó el presidente electo que nos ha puesto a azular su propia calentura para algo es el presidente o sea el mismo tema a la misma audiencia les pregunta con la formulación de la consulta la que van a hacer ellos y que va a contar solamente la Rosenblum a esa pregunta sale 53% Santa Lucía y 46% Texcoco con la formulación a la misma si preguntas ya no hay simplemente la del financiero usted que prefiere Texcoco o Santa Lucía te sale 55% Texcoco no estoy inventando usted el financiero de ayer y se los dejo y 37% el Santa Lucía entonces nada más por la forma en que se lo pregunté obviamente aquí hay expertos en medición de la opinión pública y el framing y todo lo demás no me extienden esto pero estas audiencias atentas en el mismo tema yo creo que el presidente vio esto y dijo un vuelco amplíenme la consulta y pónganme más mesas en Chiapas de tal manera que mi amigo el gobernador pueda poner la respuesta que yo quiera o sea digales que yo estoy a favor de Santa Lucía pero que voten Texcoco a ver cómo le hago que no será fácil que lo explique pero la misma la misma encuesta entonces tú dices ¿qué tienes? pues tienes públicos interesados se supone que todos estamos interesados en el tema del aeropuerto pero son profundamente desatentos tienes audiencias sumamente fragmentadas y tampoco nos tenemos porque esto como se llama fustigar por esto hoy tenemos un flujo de información brutal además todos los días además hay gente así como estos frikis de la información que te hacen sentir no lo digo por un compañero mío aquí que te hacen sentir como fue el lugar permanentemente ya te enteraste que hace 3 minutos Trump tú dices antes teníamos el ciclo informativo de la mañana a los periódicos de mediodía y a la noche hoy en todo momento tienes la sensación de estar descolocado y nadie quiere parecer desinformado entonces pones cara de circunstancia ¿cómo? claro no, no eso yo me lo había comentado alguien tengo un amigo que es encuestador que no hay manera de derrotar y le he puesto varios topitos le digo oye esto ya viste que hay un cambio sí, sí pero eso es explicable por otra cosa y no es verdad le estoy contando una mentira pura y dura pero ya viste lo último que digo sí, no bárbaro no este tipo de verdad pero vas a ver que tenemos algo es decir el propio signo informativo nos descoloca permanentemente y pues no hay manera de seguirle el ritmo a todo además con el caso del presidente electo declara tantas cosas que amigos míos muy bien informados les pregunto oye ya viste que van a desaparecer el Instituto Nacional de Evaluación Educativa fíjate que esa no me había enterado y oye pues sí está como para enterarse pero de verdad lo que uno se llama lo registré en los periódicos la mayor parte de la gente no lo o el regreso de los Estén Bordillo yo no me fui nunca hoy no lo registro casi nadie pero bueno tienes una atomización de la agenda son demasiados temas y ya no sabes si eso lo leíste ayer o es de la última hora es decir como que los cortes tradicionales no tiene reposo o sea no hay como dijera como si dijéramos desayuno comida y cena en todo momento te están metiendo bocadillos y ya no sabes que te toca luego esto te lleva voy terminando a una situación sencilla por un lado tú tienes que pues mantener esta idea de que tienes en realidad una línea interpretativa de lo que ocurre pero es tal el flujo de información que no tienes posibilidad de ir haciendo un trabajo de disatrimiento sobre lo que te dicen y lo que tendrías que decir entonces ¿qué hacemos la mayor parte de los mortales? pues apegarnos a nuestros líderes de opinión o a nuestros líderes políticos o sea yo como ya no sé cuántos estudios técnicos me han dicho que hay sobre el aeropuerto de Santa Lucía y sobre Texcoco y ando perdidón en el tema sé que le tundieron en lo técnico a la idea de Santa Lucía que entre otras cosas nadie ha visto el proyecto pero ¿tú qué haces? si eres sensato pues yo me apego a lo que diga mi manager o sea si el jefe político dice que Santa Lucía es la solución pues tú te amparas en eso y dices más vale que diga yo eso es un teórico alemán lo llamó la conformidad acústica o sea no importa cuál sea la realidad yo tengo que para sentirme tranquilo yo tengo que me respaldado en el lugar correcto quiero decir mi líder político dice esto y bueno lo puede uno ver desde este tema que comento del aeropuerto hasta Trump hoy yo estaba muy divertido también en la mañana son las imágenes de la caravana ves niños tomando frut señoras bebiendo Coca-Cola acostadas y tienes a un Trump diciendo ahí vienen las caravanas de terroristas en contra de nosotros y yo decía esta es la columna blindada que los va a invadir ¿no? es una cosa increíble tú tienes un montón de sectores que dicen yo no tengo que hacer este ejercicio intelectual de comparar la información decirle son tres mil muchos de ellos en una situación lamentable muy probablemente ligados a un elemento a un calendario político por tanto esto de que Maduro le dijo que el presidente de Honduras le dijo a Pence que Maduro lo pagaba digo pues eso está más raro que un perro verde o sea no mi jefe dice que los perros son verdes ahora bueno son verdes pálidos pero no tanto era como los cocodrilos de otra época por tanto uno se va efectivamente entrando esta lógica de la conformidad acústica que va siendo también una deformación de la deliberación pública porque más que un ejercicio de información parece un ejercicio de postura pública y no está en el lugar inapropiado y como yo no estoy en el lugar inapropiado está sonando el minuto 15 doctor Chanona muchas veces por invitarme creo que estamos tejiendo temas importantes en nuestro debate como la reforma de nuestros documentos básicos muchas gracias al doctor Curcio ahora viene la doctora Yadria Galvez profesora investigadora de tiempo completo en el centro de relaciones internacionales de la UNAM especialista en temas de seguridad nacional e internacional políticas de defensa fuerzas armadas y relaciones civiles militares en América Latina es doctora en ciencias políticas y sociales y maestra de estudios en relaciones internacionales de la UNAM graduada del centro William Perry de estudios hemisféricos de la defensa de la universidad nacional de defensa de Estados Unidos y actualmente coordina académicamente el proyecto de investigación los regionalismos frente a los retos y la complejidad de las amenazas a la seguridad y defensa contemporáneas es conferencista ha sido conferencista en diversos foros nacionales e internacionales ha participado en seminarios y grupos de trabajo de alto nivel convocada por la Universidad de la Defensa particularmente en países como Marruecos Guatemala participó en las discusiones para la formulación del programa de seguridad nacional de México 2013-2018 y en el debate nacional sobre el uso de la marihuana en 2016 fue asesora sobre temas de seguridad ciudadana y legalización de la cannabis para usos médicos y recreativos en la asamblea constituyente de la Ciudad de México y no debo omitir es también analista en diversos medios de comunicación entre los que destacan Serena en Español Foro TV de Televisa Diálogos América Diálogo América Revista Militar Digital Radio Educación de UNAM Radio Francia y es miembro del colectivo de análisis para la seguridad en democracia AC cierro comentando que sus últimas dos publicaciones son Los tiroteos masivos en Estados Unidos la tensión entre el derecho de tener armas y la seguridad de las personas en Foreign Affairs Latinoamérica online y es coautora de el artículo Los desafíos de la delincuencia organizada transnacional para América Latina en escenarios de inseguridad en América Latina y los actores de retos en Colombia publicado en Madrid por el Instituto Universitario General Gutiérrez General Gutiérrez Doctora Doctor gracias muy buenos días a todos a todas muchísimas gracias por la invitación Doctor Chanona Doctor Cucio Doctor Iracheta Gerardo amigo querido un gusto compartir con todos y todas ustedes este esta reflexión es sobre el tema de la política de drogas en el país y cómo vamos a enfrentar los desafíos tanto de la delincuencia organizada en términos de la cooptación de gobiernos del nivel de simbiosis que se ha generado en algunos lugares de nuestro país en términos de la corrupción de esta delincuencia organizada y de la apropiación incluso territorial por parte de estos grupos y lo más importante que está demandando la sociedad hoy que es la reducción de la violencia hay un tema vinculado directamente a las necesidades y al gran reclamo social sobre que la gente quiere vivir en paz la gente quiere salir a sus calles y no sentir esas percepciones de inseguridad que se están generando o que se han generado a partir sí de la mal llamada guerra contra el narcotráfico a partir del modelo prohibicionista que ha generado los mercados ilícitos pero también tenemos que entender dos situaciones importantes uno es el papel geográfico de México dentro de las redes ilícitas que lleva precisamente a generar esta lógica de lucha por las rutas lucha por el tema de la apropiación territorial y del otro lado la política de drogas que en México no se ha entendido en México cuando hablamos de política de drogas se piensa automáticamente en el combate a los grupos criminales y a la delincuencia organizada cuando una política de drogas también tiene que estar orientada a reducir los daños y los riesgos que genera el consumo y no pensar en el consumidor como un criminal la estrategia que se ha implementado hasta ahora en México criminaliza el consumo no porque el consumo esté penalizado y esto es muy importante también decirlo el consumo de drogas en el país como tal no está penalizado lo que está penalizado es la aportación a partir de cierto número de gramos o cierto número de grapas o de churros que traigan los jóvenes es muy importante que los jóvenes sepan esto porque muchas de las prisiones están llenas de jóvenes por portación que los acusan por un narcomenudeo y esto tiene una relación directa con los debates que estamos viviendo hoy sobre la despenalización sobre la regulación sobre si es viable o no el tema de la amapola por ejemplo que se van a ser sin duda ejes del próximo gobierno y en los cuales Movimiento Ciudadano puede aportar muchísimo y puede aportar mucho por dos cosas a mí me gustaría mucho hacer este reconocimiento Movimiento Ciudadano en sus documentos básicos si habla de tener una política de estados en materia de drogas incluyendo producción consumo y tráfico aquí está 6.3.3 ahora que están en sus documentos básicos y Movimiento Ciudadano ha sido la única fuerza política que ha hecho énfasis en la importancia de pensar en las políticas de reducción de daños y riesgos entendidas estas como la prevención de adicciones no desde el punto de vista criminal sino para que los jóvenes los niños las niñas y toda la sociedad esté consciente de los riesgos que implica el tema del consumo de drogas pero también políticas orientadas a la cohesión social a la inclusión a una lógica de desarrollo y de seguridad comunitaria que es fundamental para poder ir avanzando en términos de los desafíos tanto de la inseguridad como del consumo de drogas y también aprovecho para señalar justo que es a partir de este esfuerzo que se ha hecho junto con otras fuerzas políticas que se logró el tema de la despenalización o la inclusión de la cannabis medicinal en la constitución de la Ciudad de México pero aquí hay un pendiente para los legisladores de Movimiento Ciudadano que es precisamente señalar y hacer un exhorto a COFEPRIS porque urge el reglamento para el tema de la cannabis está detenido y es importante porque todos aquellos enfermos que utilizan medicamentos relacionados con la cannabis para tratar temas relacionados con cuestiones de diabetes presión arteriosclerosis y otra serie de enfermedades degenerativas requieren sustantivamente que esté listo el reglamento para que entonces ellos puedan acceder a ese tipo de medicinas y del otro lado el tema del debate por las drogas me gustaría aprovechar estos minutos que tengo para señalar me ayuda por favor Raúl gracias bueno creo que tenemos un problema tecnológico pero lo importante aquí es identificar las dos aristas del problema situar el tema por un lado del combate y la necesaria desarticulación de las organizaciones criminales o de las organizaciones de delincuencia organizada en la dimensión sí de la seguridad nacional en el sentido de que estas organizaciones cooptan autoridades toman territorios cobran derechos de piso extorsionan secuestran generan toda una lógica a partir de la dinámica criminal de apropiación de recursos ¿cuál es la máxima de una organización criminal? la máxima de la organización criminal es la generación de ganancias ¿para qué? para mantener esta dinámica de provisión de bienes ilícitos hay que entender que la geografía desgraciadamente es destino y en este sentido ahorita que podamos recuperar la presentación también tenemos que tomar en cuenta que México es el corredor del 90% de la cocaína que viene desde los países andinos particularmente Colombia hacia Estados Unidos México se ha convertido también en un importante productor de amapola ¿para qué? para su conversión en heroína y esto es relevantísimo porque Estados Unidos está viviendo una crisis profunda en términos del consumo de drogas provenientes de la heroína ¿qué genera esto? una presión muy fuerte hacia México por parte de Estados Unidos en términos ¿de qué? de frenar el flujo de drogas ilícitas que pasan por nuestro país entonces aquí tenemos un factor internacional que es fundamental tomar en cuenta México va a seguir recibiendo la presión por parte de Estados Unidos para frenar estos flujos de drogas ilícitas Estados Unidos lo que no quiere es que esas drogas lleguen al país México lo que necesita entender en términos de toma de decisiones es que nuestra prioridad debe ser reducir la violencia reducir la violencia a partir de la desarticulación de las organizaciones criminales desarticulación no es lo mismo que descabezamiento una cosa es que tomen a los líderes y a partir de ahí sucede lo que ya pasó con la guerra contra las drogas que es justo la proliferación de pequeños grupos criminales que dejan de tener el control de las rutas y entonces que hacen se van en contra de la sociedad y generan modelos denominados mafiosos criminales porque dañan directamente la vida cotidiana de las personas y otra muy distinta es pensar en un modelo a partir de la lógica y de la dinámica de los de la propia de los negocios que generan estas organizaciones criminales es decir empezar a tratarlos como lo que son empresas criminales que cooptan espacios y que generan estas dinámicas de tensión y de violencia entonces ahí está una primera parte de la estrategia que México debería de replantearse en términos de qué hacer frente a las organizaciones criminales este pequeño esquema simplemente ilustra qué es lo que estamos enfrentando las debilidades del Estado que generan vacías de poder una relación ambigua entre el Estado y las prácticas ilegales de la delincuencia organizada los cuerpos institucionales que son corruptos y las policías débiles que es un tema que hay que atender y obviamente la complejidad de los grupos delincuenciales no me voy a frenar ahí sin embargo si vamos a la siguiente podemos ver cómo ojo esta simplemente es para ilustrar que desde 1930 las fuerzas armadas fueron incorporadas gradualmente al tema del combate al narcotráfico primero haciendo tareas de interdicción y gradualmente destrucción de cultivos desde 2000 operativos conjuntos 2006-2012 la guerra y 2012-18 ¿qué significa esto? que el modelo mexicano para combatir a la delincuencia organizada ha fracasado primero porque hay una permanente presencia y expansión de las fuerzas armadas no para interceptar no para disuadir sino ahora ya para proveer de seguridad pública y eso en cualquier sistema democrático tiene que estar regulado y además no tendría que ser idealmente las fuerzas armadas no tendrían por qué estar haciendo estas tareas sin embargo las han hecho y se ha profundizado porque ha fracasado el modelo policial ha fracasado las instituciones de procuración de justicia y ha fracasado el modelo también de atender el problema de estos grupos de delincuencia organizada ¿qué ha generado? bueno el efecto globo que es la relocalización de las actividades el efecto cucaracha que es que se mueven de un lugar a otro ¿para qué? para lograr mejores condiciones en las áreas más débiles la diversificación de actividades ya no nada más estamos hablando de tráfico de drogas sino también de armas de personas incluso de bienes minerales por ejemplo todo lo que se ha descubierto de los tráficos ilícitos que salían desde el puerto de Lázaro Cárdenas hacia China llevando hierro mexicano y que nos regresaban pues a ver ¿alguien sabe que importamos también de China de manera ilegal? fentanilo exacto fentanilo que es la sustancia sintética que está ahora entrando mucho en el mercado de los opioides pero también todo el tema de los precursores químicos para hacer metanfetaminas y drogas de diseño entonces tenemos diversidad de los tráficos ilícitos la fragmentación y el incremento de la violencia pasamos de pocos grupos que tenían trazadas sus rutas y sus áreas de operación a una multiplicidad de grupos donde además estamos viendo como los grupos más pequeñitos se montan en la marca de los otros para extorsionar cobrar derecho de piso y generar una dinámica de violencia fortísima que tiene que ver como dice el profesor Bruce Bagley con la calidad también de las instituciones del estado la violencia que ejercen las organizaciones criminales tiene una relación directa con la capacidad del estado en términos de estado de derecho institucionalidad y freno a esos niveles de violencia delincuencia organizada hay en todo el mundo el tema es que la expresión de violencia como se prolifera en México es específicamente el resultado del nivel de debilidad institucional y de la forma en que han ido cooptando territorios autoridades e incluso conciencia social hay una parte también que hay que trabajar y elaborar en términos de la justificación alrededor de una serie de actividades de delincuencia organizada que socialmente son justificadas en nombre de la pobreza es falso que hay una relación directa entre la pobreza y la criminalidad porque los pobres per se no son criminales y no debemos caer en ese falso dilema de que la pobreza es igual a criminalidad pero si es cierto que los niveles de exclusión social que viven muchos jóvenes y muchas jóvenes los llevan a involucrarse a las filas de delincuencia organizada ya hay que tener un enfoque específico y una posibilidad para integrarlo bueno para ir cerrando en este momento tenemos que contextualizar la lógica de México en el marco internacional a nivel internacional hay todo un debate sobre las límites de este modelo prohibicionista ¿qué es el modelo prohibicionista? el modelo prohibicionista básicamente lo que dice es que la droga no debe llegar al consumidor a partir de la lógica sí de la salud pública pero con un énfasis en el tema de la seguridad y de la prohibición de consumir esas sustancias es el modelo que ha impulsado Estados Unidos desde principios del siglo XX pero que se refleja en las convenciones internacionales de drogas de Naciones Unidas de las cuales México es parte este modelo prohibicionista hoy está siendo debatido porque ¿qué ha generado? ha generado una serie de mercados ilícitos y entre más prohibición tiene la droga aumenta el precio en los mercados ilegales no han reducido los niveles de consumo y al contrario ha proliferado tanto las redes de tráfico como el consumo como el tipo de drogas con las cuales hoy se trafica en los 60's si nos vamos hacia atrás hablábamos de países productores países tránsito y países consumidores de droga básicamente pensemos en en los 80's Colombia produciendo cocaína México siendo un país de tránsito y Estados Unidos siendo un país consumidor o si pensamos en los tráficos de Perú hacia Europa es exactamente lo mismo Perú como un país productor el Caribe como la ruta y entonces los mercados europeos como un mercado de consumo estas divisiones hoy ya no son tan claras ¿por qué? porque en todos los países han crecido el consumo de drogas y además la incursión al mercado de los sintéticos ha generado que también los países que antes eran tránsito hoy produzcan si a eso le sumamos el hecho de que México ha sido históricamente un productor de marihuana y de opio para el mercado de Estados Unidos México queda en una situación muy particular precisamente por eso se está hablando hoy de la necesidad de pensar en cambiar el modelo entonces muy brevemente ya para concluir el modelo de reducción de daños y riesgos que es lo que implica tratar el tema del consumo de drogas en el marco de la salud pública esto es poner atención en la protección de las personas y no necesariamente en el tema de la desarticulación en términos del narcomenudeo es decir hay que poner énfasis en la desarticulación de los grandes grupos criminales pero sobre todo proteger a las personas de la violencia del tipo de droga que están consumiendo entender que los jóvenes en algún momento consumen esa droga y entonces hay que poner sobre aviso sobre el tema de qué es lo que se está haciendo por favor la siguiente simplemente para cerrar el tema aquí era bueno la idea es fundamentalmente que en el caso de México hay que pensar en regular el tema de la cannabis para reducir los riesgos asociados con tantos chicos en la cárcel por posesión simple uno dos porque a nivel internacional hay una tendencia hacia la apertura de la cannabis para usos lúdicos y para usos medicinales y tres en términos del proyecto del nuevo gobierno sobre el tema de la legalización de los cultivos de amapola primero se tendría que pensar en cómo garantizas que esos territorios y esos campesinos estén protegidos le des orden le des estabilidad para entonces pensar en la legalización porque si no lo que va a pasar como pasó en Perú es que vamos a tener cultivos lícitos y cultivos ilícitos y no se va a poder hacer frente a la gran violencia que generan este tipo de organizaciones quedo a su disposición para las preguntas muchas gracias 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 a la doctora Gálvez un tema fundamental del debate nacional y vamos con nuestro cuarto como expresista de lujo él es Gerardo Rodríguez Sánchez Lada profesor e investigador de tiempo completo del departamento de relaciones internacionales y ciencia política de la universidad de las américas puebla y coordinador académico del centro de estudios sobre impunidad y justicia de la misma institución desde hace 15 años ha participado en los principales espacios de análisis académicos y discusión de políticas públicas de seguridad nacional en México Estados Unidos América Latina y Europa fue integrante del grupo de especialistas en seguridad nacional que incidió directamente en la modificación a la ley de seguridad nacional de 2005 desde 2008 es integrante del colectivo de análisis de la seguridad con democracia CACEDE que es el think tank de seguridad y defensa nacional más importante de México es maestro en políticas públicas comparadas por Flaxo México cuenta con estudios de posgrado en Francia en el instituto de altos estudios de la defensa nacional en Estados Unidos en el US Institute of National Security Universidad de Delaware y en Alemania haciendo estudios con la fundación Conrad Adenauer internacionalista y diplomado en seguridad nacional por el ITAM es profesor y conferencista en programas profesionales y de posgrado de terrorismo seguridad nacional inteligencia política exterior y comunicación política de las principales instituciones civiles y militares de México y desde luego participa en diversos ha participado en otras instituciones en diversos países como Estados Unidos Francia Colombia y Chile no debo admitir que tiene una amplia participación en el sector público donde tiene una amplia experiencia como asesor tanto para la presidencia de la República como para la Secretaría de Relaciones Exteriores entre otros es coautor del índice global de impunidad y del índice de impunidad de México con el doctor Juan Antonio Leclerc de Ortega su último libro que lo recomiendo se titula Seguridad Nacional en México y sus problemas estructurales 2017 y desde luego cerrar con un con algo muy importante que a propósito de lo que pasó esta mañana cuenta con diversos artículos publicados en libros revistas especializadas como Foreign Affairs Latinoamérica la revista del ejército y fuerzas armadas así como en periódicos nacionales como Reforma es articulista ya permanente de Heraldo y también ha participado en el exercio pero en particular colabora en espacios de análisis en televisión radio revistas y sitios digitales de noticias como Foro TV Televisa CNN Español que le dio una entrevista hoy a propósito de lo que pasó esta mañana en Nueva York The Economist El Financiero y Bloomberg TV entre otros por favor y ADN 40 con el doctor Muchas gracias primero muy querido Alejandro Charona gracias por la invitación siempre es gratificante participar en estas travesuras académicas y de divulgación política que organizas con la fundación Lázaro Cardas muchas felicidades Dante muchas gracias por la invitación me siento en casa el doctor yo fui un profesor de Adidas Pascuales con los compañeros hace mucho tiempo y me pidió el doctor Chanona que hable del índice global de impunidad que hablemos de impunidad la verdad es que yo le llamo el el otoño negro del presidente Peña Nieto cuando se levantaron todas las alertas en Google Analytics sobre el concepto de impunidad con el escándalo de la Casa Blanca Ayotzinapa después Tlatlaya Tanguato pues todo el mundo dijo no pues la impunidad aquí no pasa nada siete meses antes de ese octubre negro 2014 ya el doctor Luis Ernesto Derbez mi rector nos pidió a un grupo de académicos que diseñáramos un instrumento para medir la impunidad a nivel global algo que no había sucedido diversos académicos habían intentado analizar este problema pero no había la información de Naciones Unidas para hacer un modelo estadístico siguiente este es el índice global de impunidad que seguramente ya algunos de ustedes lo han escuchado en espacios importantes como el del doctor Curcio que ha sido un gran promotor de este índice México se encuentra con los más altos niveles de impunidad de los países que pudimos medir hay que decirlo hay muchos países esto lo que ven en gris no tiene información estadística el tema es México tiene los más altos niveles de impunidad solamente detrás de países africanos de Filipinas de Turquía y de Rusia siguiente por favor tuvimos que sacar a Venezuela también porque claramente está mintiendo en los datos que registran entre Naciones Unidas México solamente está detrás de Filipinas India Camerún y vean también los estados que mejor la están haciendo en estado de derecho en combate a los delitos son los países de Europa del Este y aquí es una reflexión los países de Europa del Este como Croacia Bulgaria Eslovenia cuando entraron a la Unión Europea se autoimpusieron las reglas para estar los más altos estándares de estado de derecho y de justicia reformaron completamente su aparato de justicia y ahorita voy a hablar sobre eso no solamente recargarnos con el tema de la seguridad pública siguiente por favor estos son los indicadores la presentación la van a tener ustedes son estas son las variables que nosotros podemos medir a partir de que se comete el delito hasta que se castiga esa fue la aportación intelectual de la universidad a medir la impunidad a nivel global desde que se comete el delito hasta que se castiga podemos encontrar algunos indicadores a nivel global para identificar qué es lo que están haciendo los países y también muy importante medimos la variable de derechos humanos hay cuatro delitos de lesa humanidad que si se disparan en un país es una alerta de que hay una impunidad alta o que viene un proceso de impunidad alta y el sexenio que termina el presidente Peña Nieto los cuatro delitos de lesa humanidad tuvieron expresiones muy concretas desaparición ejecución extrajudicial tortura entonces estos son los principales indicadores siguiente por favor esta gráfica para mí ejemplifica por qué utilizamos a las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia organizada este es un dato de gobernación que apenas lo publicó en diciembre del año pasado y no lo sabíamos hay un déficit de al menos un 50% de policías estatales estatales estados como Puebla por ejemplo gobernación calcula que por la población y el territorio que tiene tendría que tener un estado de fuerza de al menos 9 mil elementos solamente policías estatales no municipales esos tienen otra razón de ser Puebla tiene menos de 5 mil elementos obviamente que le sale más barato a los gobernadores y a Diodoro Carrasco pedirle al ejército que tenga un batallón de 3 mil elementos con el que trata de subsanar el déficit para controlar carreteras la zona de huachicoleo etcétera la protección de polisuctos de peguas entonces este es el drama que vive el país y como dice Yadira citando a Bruce Bagley necesitamos instituciones que funcionen bien profesionales bueno es que no tenemos instituciones hay estados de la república donde no hay instituciones ni de seguridad ni de justicia siguiente por favor aquí comparamos los datos de México con el resto del mundo siguiente fíjense el lugar que ocupa México hay estados más pequeños pero que están haciendo las cosas bien como Bahamas como Grenada Costa Rica Canadá etcétera siguiente voy a hacer una pausa aquí todavía mencionando el tema del índice global la impunidad datos muy concretos que no habíamos visto que no habíamos dado luz el estado de justicia en México está colapsado a nivel global hay 17 jueces por cada 100 mil habitantes es decir por una población pequeñita como Malta sabemos que si tiene un millón de personas el promedio de jueces tendrá que rondar los 2 mil jueces para atender esa población México solamente tiene 3.5 jueces por cada 100 mil habitantes el doctor y me interesa mucho los temas de proyección de población México creció en tan solo 18 años casi un 30% de su población pasamos de 103 millones de mexicanos a 127 las instituciones de seguridad y justicia no han crecido en esa proporción así como la vivienda los servicios etcétera entonces el sistema de justicia y de seguridad de este país está colapsado no hemos crecido en esa proporción pero a ver este es otro indicador de impunidad que estamos ya midiendo con colegas de Colombia el fenómeno de la violencia política también se disparó durante esta administración y en concreto en este proceso electoral este es el número hace un mes y medio ha seguido los asesinatos contra políticos en el país en este proceso electoral 152 al menos hacia finales de agosto de este año veamos la distribución de los asesinatos siguiente ningún 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 partido político se salvó ni siquiera Movimiento Ciudadano nosotros tenemos registrados seis asesinatos no sé cuántos tengan ustedes este es el récord de la empresa consultora Etelec que monitoreó toda la la información a nivel nacional estos son asesinatos registrados siguiente estos son agresiones globales contra políticos los estados que destacan del sur sureste de mayor marginación pero también el estado de México y Puebla la violencia se está viniendo del sur centro del sur hacia el centro del país poco a poco este a ver y también se encontró ya sacó una correlación entre violencia y competitividad electoral y Etelec sí encontró una correlación mientras haya más más cercanía entre las entre las fuerzas políticas en un municipio en un estado mayor es la la probabilidad de que haya violencia siguiente por favor estos son los políticos asesinados por entidad federativa Oaxaca Guerrero Puebla se llevaron la palma de oro siguiente estos son también políticos agredidos creo que la virtud de este indicador de Etelec es que no no se quedaron nada más con los asesinatos también hay violencia cuando te secuestran con el caso de su candidata en Guerrero secuestran por un par de minutos a la hermana de Beatriz Mojica en Guerrero y este eso es amedrentar a tu equipo de campaña a tus familiares es 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 terrible la situación que estamos viendo siguiente por favor la violencia se está concentrando en lo local en los candidatos a las presidencias municipales regidores son el eslabón más débil de esta cadena de impunidad de violencia política siguiente y aquí está distribuido por tipo de políticos es que no solamente los candidatos son objeto de violencia también precandidatos militantes exalcaldes regidores vean la gama de violencia política que se desarrolló durante este periodo electoral siguiente cuando me preguntan ¿cuáles son para ti las dos o tres razones que explican esta impunidad y violencia política? uno los estados que vimos de mayor violencia coinciden con nuestros mayores niveles de impunidad de colapso de sistemas de justicia de ministerios públicos de policías vean este es el comparativo de asesinatos contra políticos y candidatos del proceso 2011-2012 y el proceso 2017-2018 hubo un crecimiento de asesinatos de 4.500% no es no es este esto Alejandro Moreno que fue mi profesor en el ITAM te diría esto ya se sale de la normalidad el gobierno del presidente Peña pasará a la historia como el de mayor impunidad no solamente contra periodistas contra organizaciones de derechos humanos sino también contra políticos incluyendo de su propio partido siguiente y yo coincido con Yadira el problema de la violencia le está generando la ausencia y desorganización y descoordinación del propio Estado mexicano no hay que echarle la culpa nada más a la alincuencia organizada el Estado mexicano no ha estado a la altura para combatir las nuevas amenazas de una potencia global y esto coincidimos Leonardo y yo México está llamado a ser la séptima potencia global económica con una proyección sencilla que puede ser el doctor Iracheta de crecimiento económico y poblacional estaremos desfasando a países como España Francia Inglaterra los próximos 20 años las amenazas al Estado mexicano y los mexicanos seguirán ese aumento siguiente esta frase me la regaló John Bailey para la presentación de mi libro y dice así la coordinación interinstitucional es el santo greal de la planificación y ejecución de políticas vimos una confrontación terrible en el gabinete del presidente Calderón lo vimos también entre los dos virreyes que fue Videgaray y Osorio Chong en esta administración porque el rey no gobernaba sino dejaba sus virreyes pero ahora ya estamos viendo la antesala de la nueva confrontación con el super poderoso secretario de seguridad y protección ciudadana Alfonso Durazo nunca habríamos tenido un secretario con tantas facultades y poder en los últimos años va a ser más poderoso que la secretaria de gobernación siguiente yo aquí la dejo para mí como bien usaba Alejandro los dos problemas más graves que tiene el país es la impunidad y la descoordinación la desarticulación del Estado mexicano muchas gracias a las conferencistas y a las conferencistas me parece que estamos frente a una serie de procesos sociales por no decir fenómenos artísticos también en donde de pronto hay más dudas y preguntas que respuestas no puede haber certezas cuando el gobierno que va a tomar la posesión hasta el 1 de julio no está es decir hay narrativas hay una serie de yo diría hasta dislates por las contradicciones de varios que serán miembros de su gabinete pero son áreas que no se están abordando bajo ningún modelo que establezca la matriz territorial muy claramente el tema del futuro de los medios de comunicación y poder los que sabemos que van a reducir a la mitad del presupuesto de comunicación social que eso tiene un altísimo impacto para la relación entre la prensa tradicional inclusive digital y la relación con el Estado y bueno hay que decir desde luego el tema muy correlacionado entre la política de drogas la violencia la impunidad que son muy complementarias bajo esta lógica yo le pediría con plena libertad al panel si quieren hacer algún remate en relación a sus presentaciones o reacción entre ustedes para abrir inmediatamente las preguntas al auditorio tres al auditorio y quien coordinó las preguntas de internet ahí las tendrían verdad primero le damos acá pero yo tenemos todavía tiempo yo le preguntaría al panel si quieren hacer algún énfasis que pudiera estar complementando a ver el doctor yo solamente quería preguntar mi pregunta a los compañeros del panel qué se puede hacer desde el territorio con relación al fenómeno a los fenómenos que hemos hablado aquí todo lo que hace la sociedad finalmente en algún momento se materializa en un lugar físico cualquier decisión que tomemos termina casi siempre el 90% de los casos en alguna edificación en alguna infraestructura en algún flujo que es físico teta teta entre la gente por ejemplo el tema del cambio en el sistema de comunicación pública genera un proceso de ubicuidad por ejemplo de las funciones urbanas yo puedo estar en este momento en Nairobi platicando con ustedes pero qué significa a nivel urbano que yo ya puedo tener mi oficina puedo tener mi fábrica puedo tener mi escuela a distancia encima de un cerro en un lugar muy lejano pero esto tiene una consecuencia muy fuerte en términos de la organización social comunitaria y no está siendo analizado y es uno de los impactos que nadie analiza realmente con cuidado el tema del territorio igualmente asociado a la delincuencia bueno solamente en las gráficas que yo mostré de los conjuntos de vivienda social política pública gubernamental federal hubo lugares donde no pudo entrar mi equipo a levantar las encuestas por ejemplo en Acapulco porque los techos estaban los ¿cómo llaman? no existía no estaban los halcones y llegaba un tipo empistolado ¿qué se les ofrece? mire llevaban gafete guarnita investigación universitaria ¿sabes qué? mira en media hora te me vas levanta lo que pero te me vas no se puede entrar ni en Reynosa ni en Mexicali ni en Otoch en Cancún ni en Acapulco la delincuencia ¿qué tiene que ver la política pública de vivienda con esto? tiene muchísimo que ver el problema es que no hemos territorializado estos temas desde la política pública no hay una asociación entre esta cuestión yo creo que puede ser un tema muy interesante de debate porque ¿qué consecuencias tendría desde la legislación para ustedes desde el gobierno local para ustedes desde la perspectiva nacional de la nación? Si alguno de ustedes por favor la paso a a Yadine y a 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 dos reflexiones muy breves una es que me gustaría expresar que el tema con la reducción de daños y riesgos y el combate a la delincuencia es que se tiene que ver con una política integral lo cual no se ha visto y alertar en términos del trabajo que tendrá que hacer Movimiento Ciudadano por uno el tema de cómo viene diseñada la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el sentido de que es una Secretaría con poderes amplísimos que no sólo confunden la parte de seguridad pública con seguridad nacional sino que tiende precisamente a preservar el modelo y a profundizar el tema de no atender las cuestiones relacionadas con la seguridad de las personas esto es la seguridad ciudadana con la debida participación ciudadana sino que parece que el modelo va a seguir y además con lo que ya ha dicho el presidente electo de mantener a las fuerzas armadas haciendo tareas de seguridad pública en lugar de apostar por un modelo policial de largo alcance que tendría que tener en principio también una lógica de policía de proximidad y ahí es donde viene la parte territorial entonces entender que es un modelo integral que incluye porque no explorar realmente desarrollo alternativo integral y sostenible para aquellos que los campesinados que está expuesto a el tema de los cultivos de amapola o de marihuana sin duda mantener la lógica de la interdicción y la sanción contra las organizaciones criminales con el debido fortalecimiento institucional pensar en la reducción de daños y riesgos como un tema de salud pública y de seguridad ciudadana y finalmente el tema de la cooperación internacional y para cerrar respecto a lo que preguntaba el doctor bichatrín irachete es que sin duda en el ámbito local se pueden hacer muchas cosas como intervenciones específicas en las comunidades con participación de las comunidades para reducir los niveles de violencia y pasa por alumbrado público por áreas de esparcimiento por la planeación de los propios desarrollos habitacionales para generar una dinámica social distinta hay que integrar el aspecto territorial pero también hay que integrar sobre todo a las comunidades en el diseño y en la planeación de la lógica de la seguridad sin la participación de las comunidades no va a funcionar pero además de la participación de las comunidades tienes que tener policías instituciones y autoridades confiables mientras no regrese la confianza de la población a sus autoridades también tenemos ahí una brecha que no va a ayudar a mantener y a poner diques a la violencia porque no toda la violencia viene de delincuencia organizado gracias gracias por favor no pues muy por lo jodora la pregunta de doctora Iracheta ojalá y puedas presentar un programa de planeación territorial al supersecretario Durazo y a los nuevos secretarios de Marina y Defensa por lo siguiente Andrés Manuel López Obrador hace dos semanas dijo que iba a reclutar 50 mil jóvenes para cubrir esta o sea el déficit que les expliqué era estatal pero el déficit también es del estado de fuerza federal nacional la policía federal solamente tiene alrededor de 36 mil policías y de esos más o menos 33 mil pueden ser operativos para un país de 127 millones en serio nada más tenemos un estado de fuerza de 33 mil es muy poco y Andrés Manuel después de que salió de la reunión con el secretario Cienfuegos dijo me voy a apoyar en las fuerzas armadas porque ellos si tienen infraestructura tienen capacidad de movimiento movilidad de desplazamiento pero también tienen algo que es muy importante casas los militares si tienen casas si tienen cuarteles la policía federal no tiene áreas de vivienda para sus policías federales ahí hay una propuesta para Infonavit para Carlos Martínez por ejemplo que se le construyan casas a los policías en esta estrategia de 265 regiones se necesitan cuarteles se necesitan casas eso es un incentivo también para las policías de que su familia pueda tener un techo y a mí me preocupa algo también obviamente la presión territorial que va a tener el país va a ser terribles en los próximos años si llegamos a los vamos a llegar a los 150 millones de mexicanos como ven yo soy muy progresista con el tema de la población creo que si tiene que mejorar los controles poblacionales el tema es el ciberespacio la nueva infraestructura estratégica no es física hoy amanecimos con la nota de un tercer ciberataque en lo que va de un año al sistema financiero mexicano entonces también tenemos que evolucionar a que los nuevos delitos están en un espacio nuevo que las instituciones tradicionales del estado mexicano no estaban acostumbradas a proteger yo un apunte porque este tema es crucial por supuesto si algo expresa la disfuncionalidad del estado mexicano es su incapacidad de ordenar el territorio una buena parte de las disputas sobre la infraestructura es porque no se reserva espacio urbano para hacerlo una buena parte de los problemas que tenemos echenle una encuesta una listazo a las encuestas del INEG sobre satisfacción de los servicios públicos los primeros tienen que ver con lo inmediatamente digamos lo territorial más inmediato que es que haya banquetas que haya parques que esté adecuadamente o que nos vamos a mover la buena parte del desarrollo es caótico y tiende efectivamente a colapsarse no solamente cuando uno llega hace unos días fui a Guadalajara a veces al llegar al aeropuerto todas las unidades habitacionales abandonadas es un tejido absolutamente inconexo con los grandes urbanos o sea a mí me parece que claramente el estado mexicano tiene que dotarse de una capacidad de ordenar su territorio el problema es como lo ordena si de abajo hacia arriba de arriba hacia abajo cuando nació ese dato la idea era que desde arriba lo iban a ordenar porque hemos desahuciado a los municipios y aquí voy al tema de seguridad hemos dado por supuesto que la solución al problema de inseguridad pero es un error de los grandes va a venir de arriba para abajo y tú lo que tienes es que dotar a las comunidades de capacidad de producirse a sí mismas desde ordenar su territorio hasta por supuesto estar en condiciones de defenderse de tener una capacidad de tener una vida armónica una convivencia razonable pero voy al punto que es todavía más oscuro de la estrategia del gobierno que viene el presidente nos ha propuesto esto de reorganizar el territorio en doscientos y pico ahí tienes un déficit o sea si empleara a las cosas son 600 450 y 300 o sea si entramos si reconociéramos que la mitad del territorio está en situación de 450 ya te comiste dos veces la policía federal o sea dos y si reconoces que vas a dos tercios ya te comiste el ejército y la policía federal y los hayas que tener desplegados de manera permanente tú dices oiga si tiene usted una tarea descomunal pero aterrizo en el tema que es oscuro o sea ese todavía dice bueno tiene déficit pero ya lo explicitó el presidente electo ha dicho que en su estrategia el 70% es prevención y el 30% coerción seguimos sin saber qué va a hacer con el 70% porque aunque uno no sepa más que eso de prevención y el sexenio de Peña Nieto es un ejemplo también del fracaso de una política que no se instrumenta o de una política no nata es que iban a desplegar una política de prevención tuvieron una subsecretaría que después la ganaron en ceros que es una buena forma de matar una política pública es decir usted es el subsecretario del vacío o sea no tiene presupuesto o el subsecretario de la nada lo que más le guste a uno ya no tenía Alberto Beñé en sus últimos meses simple y llanamente tenía una tarjeta que decía que era subsecretario no había operación posible que está bien a mí me encantaría tener una así pero no me la han dado todavía el gran tema es cómo vas a hacer política de prevención si no tienes una digamos intervención perfectamente ubicada territorialmente la plataforma México que muchos de los que aquí estamos hemos visto te permite ver que hay manzanas o sea te permite ubicar casi por manzanas donde viven los reclusos donde tienes un montón de datos que geolocalizamos usted dice bueno si controlas cuatro o cinco barrios de Acapulco buena parte del problema que hoy tiene el puerto si es una intervención pública coherente sería diferente pero bueno estamos a la espera de que nos digan cuál va a ser esa política de prevención yo creo que quedó claro con esto termino que repartir anteojos a los niños que lo requieren que ayudar a los niños a que mejoren su aprendizaje es un buen acto pero eso no te reduce la delincuencia igual que darle becas a determinado sector o darle apoyos a las personas de la tercera edad es un acto pío si ustedes quieren o sea el cura podía conmoverse y decir que buen hombre pero eso no es una política de prevención una política de prevención tiene que decir a ver yo que quiero reducir violencia quiero reducir entonces tienes que enfocarte territorialmente a determinados este una cuestión específica es decir a partir de ahí yo tengo un efecto de demostración yo tengo este tema me ha gustado mucho a lo largo de mi vida islas como intocables es decir a ver la zona de Polanco Reforma yo tengo capacidad de reaccionar inmediato y por tanto al mismo tiempo que desarrollo capacidades y prevención tengo capacidades de reacción y por tanto le voy diciendo a la delincuencia esta parte mía aquí en el estado sin pera de la misma manera que el feudalismo decía el señor feudal no te puede defender en cualquier parte pero si estás dentro de sus murallas el señor feudal para eso existe aquí te pueden desplomar en paseo de la reforma apareces en las cámaras le sonríes a la cámara y la policía no llega entonces usted puede tener lo que usted quiera no hay política no hay tampoco territorialmente esta expresión de decir aquí hay islas de confianza el hecho aquí termina de que cancú se nos haya convertido en la última en vipe en una de las zonas con mayor percepción de esto como se llama de inseguridad quiere decir que el estado mexicano no es capaz de vigilar vamos ni los ductos por donde pasa el petróleo mucho menos nos va a proteger a nosotros gracias Leonardo fíjate Alfonso que en un marco comparado hay municipios que por alguna razón en los últimos 10 años 15 han luego siendo vecinos tiene ese fenómeno de que en uno se reducen los índices de violencia y en el otro no y la pregunta es ¿qué hizo el que logró reducirlo? el otro que ya estaba tendencialmente en la ola de violencia y me refiero mucho por ejemplo al caso de lo que pasó en ESA en algún momento con Cepeda y también con Tlajomolco con Enrique Alfaro es decir hay un fenómeno sociedad autoridad gobernante gobernado que te da claves fundamentales porque la inelitabilidad de violencia es que si tus instituciones son débiles pues ya aquí apagamos los dos y nos vamos y cada quien defiéndase y léndese y ya nos hagan de casa entonces hay una suerte como de falta mucho porque cuando está en esa parte sociológica que creo que puede darnos claves sobre todo en la matriz territorial bueno dicho esto tenemos tres preguntas por internet que están dos para los ponentes y la ponente y una que me preguntan a mí cuál es el texto que tenemos ahí en nuestros documentos básicos las preguntas son las siguientes ¿cómo debería intervenir el gobierno mexicano en la crisis humanitaria que se vive en la frontera sur del país con la caravana migrante y dos una vez planteo cuáles son los índices de violencia en los países donde se ha regulado el uso de la cannabis por favor y la pregunta tres yo la contesto muy brevemente va a ser que propone un momento ciudadano sobre política de drogas me la dirigieron a mí por favor si gustan tomar la palabra qué debe hacer efectivamente el Estado mexicano yo creo que lo que tiene que definir es una política migratoria seria y una voluntad expresa de cumplirla creo que tenemos ya una amenaza directa por parte del vecino y buena nota habrá tomado el gobierno que viene de que ellos quieren frontera dura México debe responsabilizarse de tener una frontera dura o sea se la tomo de las negociaciones del Brexit en América en la frontera con efectivamente América Central y decir el Estado mexicano va a desplegar y va a tener controles hay como un mensaje de tranquilidad a los Estados Unidos de que estamos en condiciones de controlar eso cómo o hacia dónde se mueve esa política es uno de los grandes desafíos de los próximos meses es decir si vamos a si el muro de los Estados Unidos para Centroamérica vamos a ser nosotros que es un poco lo que nos están diciendo contengan los desde allá hagan las operaciones necesarias para controlarlos desde allá si esto lo vamos a hacer digamos de manera conjunta con ellos pensando en un programa de inversión muy amplia con los Estados Unidos el señor presidente electo nos habló de 30 mil millones de dólares yo no sé si esto lo va digo que proporcionalmente al tamaño de la economía lo van a aportar los distintos países no sé si Canadá participará en eso todavía estén veremos pero tenemos que definir claramente cuál es nuestro papel yo sigo creyendo que México debería pues no solamente garantizar si lo pide efectivamente hacia el norte el que los mercados laborales fueran abiertos no nos hemos atrevido y este gobierno que viene no nos hemos atrevido a plantear en la negociación comercial esta idea de que igual que circulan mercancías igual que circulan servicios deberían circular personas cuando se lo pregunté a Jesús que por cierto me parece un personaje interesantísimo y flexible le digo ya pero ahora que viene un gobierno progresista no deberíamos dejar esta idea del horizonte irrebasable de libre comercio y plantear algo nuevo me dijo eso lo plantean los europeos nosotros no estamos para pensar en esas cosas con el vecino yo creo que deberíamos en este caso es mi opinión predicar con el ejemplo un embrión está la petición digamos la promesa la oferta que hizo el presidente electo de dar visas de trabajo pero habrá que definirlo claramente y no hay manera de definirlo unilateralmente lo que hay que definir junto con otro conjunto de políticas de relación con los Estados Unidos ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hay un comentario muy breve que no es un tema que conozca con detalle lo único que se puede observar es que México ha tenido una política exterior errática y sobre todo un abandono de América Central y del Caribe que ha sido tremendo yo ahora que estoy trabajando con Alejandro con un proyecto de la Fundación Ever a nivel latinoamericano lo que hemos descubierto y cuando cuando estuve trabajando con el Consejo Mundial de Unu Habitat todas las reuniones en Centroamérica y en el Caribe era México un país lejano aunque esté a unas cuantas millas de una de las islas o de Centroamérica acabo de estar en Costa Rica lo mismo fui a platicar sobre el tren que quieren hacer en San José en toda la región metropolitana con relación al tren de mi ciudad de Toluca que pasa frente a mi oficina y me di cuenta que México es un país lejanísimo a mi lo que se me ocurre es primero que espero que el gobierno mexicano voltee hacia Centroamérica reconozca que son hermanos en historia en historia además muy muy lejana previa a la conquista de España somos parte de una serie de culturas que han estado enlazadas a lo largo del tiempo y que eso debería implicar acuerdos de libre comercio acuerdos de todo lo que se ha hecho y se pretende con los ricos se debería hacer con Centroamérica porque eso habría resuelto de entrada si yo ya tengo un acuerdo con todos los gobiernos y tengo embajadores y embajadoras responsables en serio de estos temas pues yo creo que no habría pasado lo de la caravana porque la primera lectura que yo encontré en crítica es y dónde estaban los embajadores mexicanos informando en las relaciones exteriores oye se está cocinando esto y salen en tres días ah bueno voy a organizarme me lanzo cada uno de los países trabajo con ellos hago algo en México y no cuando ya los tenemos aquí tratar de detenerlos ayudarlos por la vía de la sociedad más que del gobierno y van a seguir avanzando el problema va a tronar en Juana en Laredo en algún lugar va a tronar porque la gente va a llegar y no los van a poder reprimir y van a querer cruzar y ahí sí se les va a aparecer el trono de de veras porque ese tipo no, no es que la insensibilidad frente a los problemas humanitarios de este personaje es extrema y como es un asunto estrictamente electorero el tipo va a poner a la policía dijo no voy a poner a la guardia voy a poner al ejército y si alguien va a empezar a querer y le aviento una piedra a un soldado le van a disparar y lo van a matar del lado mexicano y ahí se va a armar la granja ¿dónde está el gobierno mexicano? mi gran pregunta desde hace muchas veces es ¿dónde está el gobierno mexicano cuando hablamos de esto o de cualquier otro tema? creo que hay un déficit tremendo del gobierno en este sentido es lo que podría comentar por relación a la gente muy rápido a ver muy rápido me parece que en términos de la gestión de la frontera y de la caravana sin duda pues el gobierno de México queda mucho a deber en términos de su posición al exterior sobre la defensa de nuestros migrantes y los derechos humanos y la promoción de este pacto migratorio justo que acaban de anunciar sobre la migración ordenada respetuosa de los derechos humanos con la forma en que se abordó en la crisis la crisis ya venía en términos de que desde que se anunció la caravana y no es la primera caravana que pasa el país pero México decidió cerrar la frontera pero además la cerró mal en el sentido de desplegar a la policía federal con una lógica de que no están armados y entonces respetan los derechos humanos lo que ocasionó del otro lado una turba por parte de los migrantes que ahora entre buena parte de la opinión pública se presentaron como si fueran migrantes violentos amenazantes lejos de generar una lógica solidaria y empática porque la mayoría de esa gente está migrando pues huyendo de la violencia huyendo de las condiciones que están viviendo en su país y hay una lógica de que pues México sí debería de saber quiénes son no en un tema de criminalizar la migración sino para darles la mejor atención posible se pudo haber generado una lógica de acogerlos en términos de generar un ingreso mucho más ordenado ver quiénes son qué necesidades tienen muchos han dicho que sí se quieren quedar aquí pero el tema es la política de México reactiva y no previendo estas características de la caravana y pues ahora la caravana está totalmente pues hay una hay una parte que se va a desarticular vamos a ver cómo va a avanzar pero lo que sí revela es una acción reactiva y una poca comprensión del fenómeno y además que esto está siendo utilizado por el presidente Trump pues claro que sí porque cómo no le vino como anillo al dedo en términos de subir su popularidad generar el discurso sobre ellos los otros que nos vienen a invadir y entonces pues está enfrente de sus elecciones intermedias y qué mejor que generar este discurso genófobo y anti-migratorio que lo ha mantenido en el poder independientemente de la capacidad que tenga Estados Unidos en términos de la expulsión de los migrantes y también de su capacidad de despliegue hasta del ejército porque hablaba aquí con mi colega querido que eso no lo va a poder hacer Trump porque se lo impide en la pose comitatus act que impide el despliegue del ejército a menos que invoque una cuestión de homeland defense y que diga que efectivamente ahí vienen los terroristas pero es realmente impensable es útil y el tema es que el gobierno de México no puede ser útil y no puede ser utilitario ante ese tipo de acciones habría que poner énfasis en eso y respecto a la pregunta de los niveles de violencia en los lugares donde se ha regulado el tema del cannabis muy breve el enfoque y el pionero pues sin dudas son los países bajos han establecido una serie de candados para reducir el denominado turismo de drogas hay normas específicas sobre cuánto se puede comprar en dónde se puede consumir no pueden estar cerca de centros educativos no puede o sea hay toda una regulación pero esa regulación funciona a partir de un estado de derecho sólido y de instituciones fuertes que evitan la proliferación de los mercados ilícitos en términos de otro tipo de drogas no es que automáticamente suba el consumo y que todos se pongan a consumir como locos cannabis porque esa es parte también de los señalamientos sobre el por qué no regular el cannabis en México pero lo que sí es necesario es una solidez institucional y capacidades para regular correctamente esos mercados donde se ha regulado Países Bajos Estados Unidos que ahora hay todo un problema entre la federación y los estados sobre el tema de la legalización y ahí se ha creado una gran industria alrededor de cannabis que está desplazando otro tipo de industrias y generando desequilibrios Canadá tres países que tienen realmente niveles de violencia bajos en términos del consumo de cannabis el problema en Estados Unidos es el consumo de drogas heroínicas y en el caso de Uruguay que también se legalizó y que hoy está atravesando por un tema de incremento de violencia pero no por el consumo de cannabis sino porque Uruguay se está convirtiendo en ruta también para sacar la cocaína y otro tipo de drogas en América del Sur entonces volvemos a lo mismo hay que distinguir entre el tema del consumo y los daños que genera en términos sociales el consumo de droga a partir de la salud pública y de la seguridad de las personas y el asunto de las organizaciones criminales y la violencia que genera esas son las lecciones que vamos a ver la anécdota de Leonardo simplemente quería reforzar lo que dice la cheta es absolutamente central que México proyecte una imagen diferente y entienda el tipo de relación que tenemos con Centroamérica o sea cuando yo supongo que ustedes han ido cuando vas a Costa Rica cuando vas a Panamá lo primero que te reclaman los panameños es que quien construyó la vía que conecta el aeropuerto con como se llama con la centro de la ciudad es Ica por tanto los mexicanos somos poco lo que aquí decimos de OHL ahí vienen estos españoles a robarnos y yo digo yo por qué tú tienes que sudarla llegas a Costa Rica y te dicen los empresarios mexicanos vienen a corromper el sagrado sistema político tico o sea te sientes como un español en los encuerdos cuando venían a México y decían usted tiene la culpa de Hernán Cortés Pedro de Alvarado y haber destruido una civilización milenaria y el español te veía así como diciendo oiga créame que no ha sido mi intención nosotros cuando vamos a Centroamérica te empiezan a recriminar a mí me recriminan de Agustín de Iturbide yo le digo yo qué culpa tengo pero toda su historia no nos cuenta la historia del victimismo y la arrogancia mexicana pero además es arrogancia con displicencia porque son no hispanos y virreinales y les valemos madres eso te dicen ellos pero algún día van a notar nuestra presencia o sea que tiene toda la razón y la cheta hay que replantearnos nuestra visión hacia América Central en las encuestas de opinión está el CIDE que va a salir el país peor evaluado en nuestro país es El Salvador y es el peor evaluado porque es de nuestro estilo porque cuando uno va a San Salvador dice se parece mucho más a una ciudad mexicana que Boston o Nueva York entonces en real renegamos de lo nuestro no puedo estar más de acuerdo contigo hay que replantear nuestra relación con América Central muy bien gracias está como chiste la gente que llega un español le dice ustedes cuando desembarcamos pensaban que el caballo y el jinete eran un solo animal dijo no, no te preocupes lo seguimos pensando bueno dicho esto la pregunta que hacen entender de qué propone el movimiento ciudadano sobre la política de drogas reitero un texto muy breve que se refiere a que las drogas su producción consumo tráfico requieren de una política de estado subrayo en la que se contempla la liberalización progresiva de las drogas investigaciones sobre los usos de las drogas en nuestro país estrategia inteligente contra el narcotráfico respeto y cultura de libertades sobre sus usos a nivel personal programa de atención a la farmacodependencia entre otras medidas en las que cada nivel de gobierno de ciudadano tenga responsabilidades claras tenemos en este momento de la reforma de los documentos básicos del programa de acción y inoculado en esta frase la idea de desarrollar una visión de estado sobre la política de drogas que se mueva efectivamente en tendencia mundial del promisionismo hacia la reducción de riesgos y daños y permite una estrategia que vaya de la seguridad pública a la salud pública no es fácil es casuístico yo destino somos un país que sustituimos hace años lo que representó Colombia en donde es complejo el fenómeno pero el estado le tiene que entregar y si el cambio de régimen que ahora se nos plantea logra un entramado institucional sólido que no se logra de la noche a la mañana bueno el pronóstico puede ser bueno sin embargo la moneda está en el aire quiero agradecer a Gerardo a Yadira Alfonso y a Leonardo su generosidad para este segundo encuentro donde venimos a escuchar diputadas diputados líderes del partido regionales les agradezco mucho su presencia a todos los dirigentes de los estados que vinieron a los líderes de jóvenes de mujeres que son los que hoy les escucharon amén de la gente de internet en donde estamos en un profundo periodo de reflexión fue muy enriquecedor y enhorabuena